Hoy buscamos, ya llevamos 3 ventas Hola, 4, llevamos 4 ventas hoy Este es un pequeño paisaje de Aguantizoyo, zona 3, en Octagua ¿Qué dices tú Adriana? ¿Qué dices tú? Me llamo 4 Mira, dime lo de la reunión mañana, quién viene mañana Mañana a las 6 y media, el profesor regional de Guilherme Supongo que no se distan los videos, o será ¿Qué es Urrado? Nos vamos para... El restaurante es Borópolis, vamos caminando para visitarnos hoy. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.